¿Qué es la enseñanza de la historia? 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 ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza de la historia? 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 ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza de la historia? 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 y quisiera compartir cambios y movimientos en los objetivos, en los contenidos y en la mayoría de la enseñanza y quiero decir que este es un recorte de su proceso sobre todo con todos los cambios también hay permanencias, también hay cocciones que aparecen digo, por eso la geología de él que aparecen sin ninguna multiplicación de recibos también son los objetivos muestro algunas imágenes, no sé si se llega a ver bien estas son imágenes de insisto, indicios en las clases en las preguntas, en las actividades que tiene al estudiante cada ejemplo de esa manera buscó la nota del diario que refiere la idea del estado de los factores leer la Constitución del 41 y compara con la situación actual y sin cuanto a lo que el turno lo ha repasado en fin me parece que en la enseñanza de historiáticamente hemos pasado a la Universidad de César, a la organización a la narración a una enseñanza de historia que va a ser la reflexión explicar la realidad de lo mismo para interpretar la historia etcétera, etcétera que buscamos hacer una enseñanza de historia y analizar la historia más compleja pero también hay cosas que se producen en las propiedades escuelas, en las propiedades que no está dicho y yo registré algo pero le puse la palabra aquí porque no encontré otra cosa para que no me condense mucho pero lo dejé así, confieso es algo que yo encontré en las años en que no encontré en la norma y en la vida y esto me apareció muchas veces también en el museo de preguntas ¿qué sensaciones generan? ¿qué creencia expresa? ¿elaborar la expresión personal sobre? ¿elplicar el nombre? ¿el proponio? etcétera, etcétera en los debates de las expresiones que se moza lo decían nunca había sido considerado una actividad informativa aparece mucho peor en esto era un plano porque el debate sí aparece en la norma pero esta cuestión de la sensibilidad no la han registrado las normas en las carpetas como un ejemplo ante la imagen de que han citado ¿no? porque la imagen no está en la carpeta ante la imagen de la vida rica se le ven y se le filen a los estudiantes que observan y se le filen los elementos y que exprese con sus palabras los sentimientos que el aboraría su piel ¿no? entonces sería el día que dice el sentimiento pero la verdad es oh, mejor, mejor, miedo no, 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 no sobre todo paso más rápido cambios a los contenidos está claro que es en la norma de las propuestas dinámicas hemos pasado por los acontecimientos a los procesos de la historia como pasado a la cultura del pasado que no me parece que a lo de lo que decía Alejandro me acuerdo nomás un modo de ver un modo de construir el campo de tradición en las obras de historia desde los noventa fue se enfrentando y llegó para quedarse allí del espacio internacional a la reunión mexicana y del pasado de la norma al pasado de cien hoy en turno lo puede ver tanto en la norma como en las prácticas uno ve insistencia en el trabajo con fuentes de una marca en el día de los profesores de historia trabajar con fuentes los dos principales en el enseñamiento de la historia trabajar con conceptos ¿no? en este comillado directos desde los saberes de la época propongas de masas está claro que trabajamos con procesos ¿no? América Latina esto ya no es una cosa que se cerró fotograqueado América Latina en el contexto agraqueático también comillas crecimiento hacia adentro y esto se va viendo en las aulas pero también y probablemente que cambios que no están en las normas que están superiores también aparecen en las aulas porque se producen desde allí algo también como un giro cultural insistencia de los profesores por toda la vida en los sectores sobre todo en las mujeres en los jóvenes en los niños etcétera no son digo esto no es hegemónico en la carpeta pero sí aparece como detalles que aquí me llaman la reflexión por ejemplo esta cultura de sociedad de los años 60 los jóvenes en la década del 60 cambios en la materialidad esto quizás es el cambio más notable en la escena del territorio claramente se ve el uso de distintos materias sobre los países de los años 60 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 y aparece o sea algo de lo que ya se sufiere que se sufiere la antigua va a aparecer el abuelo hablar sobre las notas sobre laję en Chile nuevamente suve gente 86 entonces preguntas en la trabajos de análisis del cristal que son cuestiones carácticas están pegados a las parteras como la cosa clásica el abuelo de síntesis fundamentalmente un mensaje transmitido bueno, la historia oficial pero no solo elementos del contenido sino también elementos del lenguaje sismatográfico en fin, ha creado una materialidad una enseñanza libreta, entre poquillas a una enseñanza a través de los sociólogos en los lenguajes donde debieron tener en cuenta este aporte cultural en términos de pensar los objetos, los textos y la práctica de lectura que se han diversificado mucho en ese sentido, el cambio se produce en las aulas hay también un presente en un giro audiovisual que no visual y esta imagen, para mí, condensa mucho lo que sucede en las aulas ¿por qué? porque el pizarrón no desaparece no se llega a ver en la imagen pero ese pizarrón tiene la razón del profesor hay dos mapas, un mapa histórico y está la película y ahí también hay algo que me pareció interesante hay algo más abundante con los profesores y también en las entrevistas la idea de que todo el lugar es al mismo tiempo la imagen y uno a uno, además de los diferentes materiales no funcionó como prácticas de la obra de los profesores hoy además ya no existen, ¿no? porque no hay juegos en nuevas marcas que sean esperadas pero algo de lo que veamos todos juntos en lo del visual y disfrutamos todos juntos perdió estar frente a los profesores con lo cual aquí está escenando con el costado porque en la investigación tenemos muchos problemas para poder usar las máquinas y en la secundaria condensa de alguna manera elementos perentes como el pizarrón con elementos muy propios con los nombres que yo la tengo a las personas mamás pero también y luego en lo audiovisual pero en lo audiovisual es un humor fundamental Entonces para mí el desafío de los alumnos de la enseñanza de la historia tiene que tiene que ver con un humor de verdad como... como... y esta foto también de alguna manera refiere cargo de un humor de realidad si uno ve y lo mira rápidamente y no mira el pizarrón es... una escuela sencilla hay algunas láminas hay un pizarrón lo vemos de la pintura escolar hay un tracho de basura que es el tracho de basura es un litro de pintura una bolsa y una mesa del profesor con algunos materiales uno puede decir escuelas también ¿no? pizarrón ahora la enseñanza o por ese pizarrón ahí sí vemos los caminos vemos la enseñanza de la historia reciente vemos la enseñanza de la historia reciente de la inclusión conceptual que esta profesora en esta obra estaba intentando construir con los alumnos la idea de la diferencia de hablar del gobierno del pacto de dictadura del terrorismo del Estado de qué hablar del terrorismo del Estado de hablar del Estado sistemático por qué no hablar del proceso de progresión nacional que hubiera estado ¿no? en el pizarrón entonces digo la diferencia entre mirarlo así y mirarlo desde el modelo viendo qué es lo que se discute en el Saúl de la Historia nos parece que también es un modelo no es un modelo de mirar y estas son las modificaciones también más importantes de la enseñanza de la Historia ¿no? la la importancia que ha cobrado los mismos contemporáneos de los ciudadanos de esa obra otro ensayo de los mismos modos uno mira desde el pizarrón uno diría bueno esto es una sucesión de datos ¿no? es una simple cronología ahora y esto para que no hacemos investigación no podemos trabajar la práctica del sentido el sentido es la actividad en esta profesora ¿cuál? quiero que empiecen una larga duración ideal entre los niños y los niños evidentemente porque porque empiezan el 30 ¿no? otros se pueden estar en el 65 si uno lo mira en otro ¿no? vea conocimientos si uno por ejemplo en esa clase observando esta profesora tuvo un sentido asociado a a a a a a a que se puede poder tramar probablemente cuando los jóvenes en fin eh por eso vieron los vientos las imágenes del pizarrón eh lo 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 es muerto ¿no? que entonces para finalizar que no es que estoy viendo eh lo nuevo, lo viejo o lo robado tradicional permanentemente estamos viendo cambios en lo de la luna y permanencias en lo que se renuevan algo que eh también es algo de conocer desde los historiadores que termino con una con la idea de que a mí me gusta mucho porque a mí me gusta mucho que es la lectura de las diferentes temporalidades que hacen que el presente sea lo que es en el cielo y una intención en el cielo sigue siendo la tarea circular de los historiadores para hacerlo para consumos temporales creo que esto lo mismo cabe al mundo de la ciudad de las herencias de culturas las intenciones y las finanzas muchas gracias